El Clube Atletico Boca Juniors 05 8 08 09 Vos tenés que entrar a la cancha y tenés que demostrar lo que vos sabés hacer. Ya ven cómo toca la pelota, como te paran en la cancha y te dan cuenta. Ellos miran. Tienen años mirando esto. No se juega más caminando. El que no tiene ritmo y agresividad no puede jugar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!